¡Suscríbete! Nuestra amiga Kimberly, la más preciosa, se casó por el civil, por fin, la semana pasada. La tarde de este lunes, 4 de diciembre, la influencer sorprendió en su canal oficial, que por fin contrajo matrimonio con su flamante novio. Bueno, y ahora ya no es su novio, ¿verdad? Ahora ya es su esposo. Pero anteriormente ya me habían comentado, habían comentado en varios videos que había hecho, que ella ya estaba casada, pues para que vean que no es cierto, ¿eh? Sus fans estaban como que mal informaditas porque no se casó, apenas se casó el día lunes, 4 de diciembre. Por el momento se trató de una boda por el civil y explicó que esta unión solo se hizo para sus amigos y su gente cercana. El enlace matrimonial fue en la casa de Kim allá en León, porque, pues allá también va a ser la boda, o sea, toda la fiesta va a ser en León porque, pues, no se puede entregar a otro lado porque allá están sus amistades, está su familia y está la gente, pues, que la quiere a ella, ¿no? Pero a esta reunión, porque se puede decir que solamente fue una reunión familiar, no asistieron ni Wendy ni Paola, las cuales le estuvieron comentando y le estuvieron preguntando que por qué no estaban. Pero ella les dijo que no estaban porque ellas tienen trabajo y tienen más ocupaciones. Tienen más ocupaciones en las cuales ella, ella no puede estar influyendo para que estén ahí con ella. Porque, ay, amas, está linda. Me contrapé este asunto. Porque ella y cada quien tiene su vida. A ver, nos cuenta Sammy. Sammy, yo opino que después de tanta saturación de Wendy en los medios, la gente ya no está reaccionando igual. Es entendible la gente, tanto como ella, necesitan un descanso y seguir renovándose. Pues sí, mija, lo que pasa es que la están saturando mucho y la gente muchas veces también tenemos en cuenta. No hay el dinero suficiente como para estar pagando un dinerito extra. O sea, no pueden estar gastando tanto. Hay gente que sí tiene. Habemos gente que no. Cineópolis, qué padre, Ari. Esperemos que les vaya muy bien. Pues sí, esperemos que la verdad sí nos vaya muy bien. Vamos a estar ahí en el Cineópolis presentando nuestros cortometrajes. Entonces, el enlace matrimonial fue en la casa de Kim. Ah, ya se les había dicho. Con ella se casó. Estuvo en su casa. Se la pasaron súper bien. Pero su vestido fue color beige. Traía flores. O sea, eran unas rositas así como que. Andaba muy en su plan de señora ella. Pero también reveló que la unión fue solamente por bienes separados. Ahora sí, no que mucho amor, Kim. ¿Dónde está la confianza? Digo, ahorita lo mejor que la gente puede hacer, sí, sí es casarse por bienes separados, la verdad. Qué bueno que te dejaste influenciar de esa manera y que no te casaste por bienes mancomunados. Los bienes separados ahorita es lo mejor. Tú eres la que tienes el dinero, tú eres la que te lo debes de cuidar y de gastar. Kim dijo que estaba súper feliz por haber contraído ya su matrimonio por el civil. Pero también nos está confirmando que el próximo sábado nueve ya es, ya es su boda. Es lo que yo pienso. ¿Sí se puede casar por la iglesia? Porque. Porque estaba diciendo que ya iba a ser así como que su boda religiosa y todo. Ahí el asunto, pero bueno. Mientras esté casando y esté feliz, bien, bienvenida. Bienvenida, Kim. A ver, vamos a ver el video. Juan Romero y María Mara y Irene. Gracias. Testigo de los contrayentes, Javier Antonio Márquez Baracan. Muchas gracias. En este momento se les exhorta para que se conmustan con verdad y me indiquen si las personas que tenemos el día de hoy aquí al público son las que van a contraer matrimonio. ¿Saben de algún impedimento por el cual no podamos continuar con la celebración? Ninguno, ninguno. Gracias. Muchas gracias. La voy a contestar con su firma. Sí. Arribita de su nombre, por favor. ¿Como un acta de nacimiento? Así es. ¿Debe que te da la propuesta? ¿Y el nombre? Aquí, mira, por favor. Aquí. Arribita de tu nombre, así es. Fírma de la... Firma como expiración de lector. Imaginará el cambio. ¡A dos! ¿Una última, por favor? Ah. Una última, por favor. La de imprescindible. Excelente. Muchas gracias, señor Toro, por el momento. Oscar, te voy a molestar con tu firma. Arribita de su nombre, por favor. Sí. Una más, por favor. Una más, por favor. Perfecto, muchas gracias. Gracias por el momento. Invento, nuevamente. No, no, no. Ah, de tu pulgar. De la mano, por favor. Oscar, en este momento, le concedo el uso de la voz para que le venga más. Tienes palabras aquí, Invento, por favor. No, pues, este... No, pues, el que pasa es que... No, pues, el que pasa es que acabo mucho, la verdad, y... A mí mismo. Y me encanta, y me gusta su nombre, mi vida. Siempre me dice eso. Ellos no lo saben. Así es. Invento, por favor, algunas palabras que quiera dedicarle a... Oscar. Oscar, tú eres la persona que... O sea, estoy de acuerdo a que para todo el resto de mi vida, y que quiero que te haya. Gracias. 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 No, pues, se ve tanto amor. Se ve tanto amor, la verdad, ¿eh? O sea, desde ella, hacen mucho, mucho, mucho amor. Híjoles, Padre Santo, Señor. Vean nada más las caras de... Híjoles, en lo que me estoy metiendo. En la que me estoy metiendo. No, pues, se ve como que son de esos matrimonios de los de 1500 y Fairo, donde estaban comprometidos porque el papá era de quién se ve dónde y la mamá era de quién se ve qué, y te juntaban para juntar los reinos. Los descuincles ni se conocían, pero los cazaban. Miren nada más qué caras. Miren nada más qué horror, qué horror, qué horror, pero bueno. Kim, que seas feliz, 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 pero también sabemos que los comentarios no paran y algunos de los comentarios fueron que por qué no estaban Wendy y Paola, pero bueno, ella siempre se la pasa excusando porque sabemos que Kim, de repente, es muy altanera con ellas dos. Kim, de repente, se le subió la fama a la cabeza y las trata un poco, un poco distante y un poco mal. Sabemos que también, pues, hay que entenderla de que ella ya es una señora y que las otras siguen siendo unas chaviteras. Así es que esperemos ver cuánta gente se le va a unir este fin de semana a su transmisión en vivo para su boda. Ya saben que la va a estar pasando en su canal de Instagram y que ahí les van a dar el costo porque había puesto costos subjetivos. Ahí van a ver el sábado realmente cuánto es lo que cuesta ver y seguir la boda de Kimberly, la más preciosa. Toda la gente que la quiera ver, ya saben, en su canal de Instagram. Pasamos a otra historia, porque esto, esto ya es otra historia. Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo, ¿qué tal no es lo que por qué? Caigo el flow, el booty, el porte, y la que pueda, que soporte. No te me acerques y no te hace el flow, mamalo. Yo no quiero nada serio, yo quiero cuando ya no te me acerques.